Saludos, buenas noches, bienvenidos a Granada al Día. Es lunes 13 de marzo y le vamos a contar una actualidad que viene cargada de asuntos, entre ellos la nueva manifestación multitudinaria en las calles de Granada que tuvo lugar ayer el 12 a las 12 para exigir al Ministerio de Fomento que acabe con el aislamiento ferroviario de Granada. En deportes, derrota del Granada Club de Fútbol 0 a 1 ante el Atlético de Madrid en un encuentro igualado que se decantó del lado madrileño gracias a un rebate de Griezmann. Y en nuestro tiempo para el debate de los lunes, el tema de hoy que hoy nos ocupa es el puerto de Motril y la alianza estratégica que se ha puesto en marcha entre la capital y la ciudad costera. Comenzamos a ponernos al día, titulares. La subdelegación de gobierno y el ayuntamiento de Granada van a reforzar su colaboración para trabajar por la zona norte de la capital granadina. Lo harán a través de la elaboración de un plan de actuación conjunta para reforzar la seguridad en el barrio. Miles de personas volvieron a clamar ayer contra el aislamiento ferroviario de la provincia. La segunda manifestación del 12 a las 12 volvió a exigir al Ministerio de Fomento la reconexión ferroviaria por Moreda, la integración soterrada del tren en La Chana y la variante sur de Loja. Los ayuntamientos de Motril y Granada se han unido en la defensa del puerto motrileño. Denuncian un agravio comparativo tras conocer que el Consejo de Ministros ha aprobado la licitación de un nuevo contrato por 14,38 millones de euros que garantiza el servicio de las líneas Málaga-Melilla y Almería-Melilla, pero que deja fuera la conexión entre el puerto de Motril y Melilla. Habrá presencia policial permanente en la zona norte tras los últimos acontecimientos violentos acontecidos. A esto se ha comprometido esta mañana el subdelegado del Gobierno. Se elaborará un plan de actuación conjunto para reforzar la seguridad en el barrio. El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y representantes de Policía Nacional y Policía Local, han mantenido esta mañana una reunión en la subdelegación del Gobierno para coordinar esfuerzos en temas de seguridad en la zona norte. Sus delegados de Gobierno se han comprometido a mantener presencia permanente, no dispositivos de grandes choques, sino como debe de ser de forma permanente, en este caso una presencia que sobre todo garantice las miles de personas que viven en la zona norte como en el resto de la ciudad, y que por 10 o 12 que están en el ámbito de la ilegalidad y de la inseguridad, que trabajan en torno a la inseguridad, pues no vamos a estar pagando todo. Fuentes ha anunciado que se ha acordado reforzar los canales de comunicación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local para dar respuesta coordinada e inmediata a cualquier incidente. El subdelegado también ha adelantado que se diseñará un plan conjunto de actuación permanente. De hecho, la presencia policial en la zona norte ya lo es desde hace varios días, según ha comentado. La policía trabaja para escalar los tres homicidios registrados y todo indica que no tienen relación entre sí. Precisamente la presencia policial a pie de calle es una de las reclamaciones que más realizan los vecinos de la zona norte, con los que hemos hablado esta mañana. Cuando hablamos de la zona norte, inmediatamente, casi de forma inconsciente, nos creamos una imagen en la que lo malo pesa más que lo bueno. Una imagen de la que sus vecinos están hartos. Cuando te que dices que vive aquí, te dices, uff, allí, uff, ni cómo vive allí. Cuando hablan del polígono, entramos todos. Aquí vive de clases de todas las personas, vamos, de todas las clases. Gente mejor, gente peor, más educación, menos educación. Y hay cinco que dan la guerra y los otros 50 pagamos las consecuencias. Pero que somos gente honrada, decente, divertida, trabajadora. Es un barrio bonito, educado. Yo tengo aquí mis siete hijos y están todos muy bien educados. Gente que demuestra el corazón de un distrito que se ha vuelto a ver señalado por los últimos acontecimientos ocurridos y que ha puesto sobre la mesa las carencias históricas de unos barrios que quieren reivindicarse como algo más que conflictos, droga o cortes de luz. Y ahora llevamos unos 20 días o así que no se va la luz. La verdad, hay que decirla. Yo vivo y llevo en Londo, en la calle Pedro Machuca. Y es casi, tenemos que dormir. Bueno, no dormir, te pones el pijama, la linterla en los bolsillos. Problemas que, según los vecinos, mejorarían si hubiera un acercamiento real de los agentes, más allá de las rondas de los coches patrulla. No viene policía, no vienen... Sí vienen, pero pasan en coche y en coche no se ve nada. Tenían que ir mirándoles de otra manera. Pero eso va a ser muy difícil, porque ellos tienen más miedo que nosotros. Yo no veo nunca y si pasa, pasa de largo. Almanjallar, Cartuja, La Paz, Rey Badis, Molino Nuevo, barrios que siguen necesitando de un gran pacto entre instituciones, empresarios y ciudadanía para dar esperanza a los casi 40.000 vecinos que viven en este distrito. Segundo, 12 a las 12 con miles de personas pidiendo la reconexión con Madrid por tren mientras finalizan las obras de la B, que este entre de manera soterrada por la Chana y la variante sur de Loja. Ayer Granada volvió a salir a la calle para reclamar una B de calidad. Miles de personas, unas 7.000 según la policía local y su delegación del gobierno y unas 20.000 según los convocantes, clamaron el domingo contra el aislamiento ferroviario de la provincia en una nueva manifestación por la reconexión por tren, por moreda y una B de calidad convocada por los colectivos Mare Amarilla y Granada en Marcha. Nos encontramos otra vez el segundo, 12 a las 12, la gente sigue apoyando esta situación porque entiende el derecho que tenemos y el rechazo absoluto al atropello y al engaño a los que nos tienen sometidos en Granada. Se van a escuchar nuestras voces en Madrid ya donde hagan falta. Granada ya no se calla, Granada no va a permitir más este engaño y esta situación en la que nos están dejando. Granadinos a la calle, tenemos razones más que suficientes para seguir luchando. Nos escuchan y nos van a escuchar con más fuerza y más contundencia si cabe todavía a partir de ahora. Las reivindicaciones se centran en reclamar al Ministerio de Fomento que dirige Íñigo de la Serna la reconexión ferroviaria por moreda, la integración soterrada del tren en la ciudad para acabar con la división de barrios por las vías en La Chana y la variante Sur de Loja y cuenta con el apoyo de la Mesa del Ferrocarril de Granada. La Alianza Granada-Motril ha mostrado su unidad al pedir la inclusión del puerto de Motril en las subvenciones concedidas por el Consejo de Ministros para su línea con Melilla. El Consejo de Ministros aprobó un presupuesto de licitación de algo más de 14 millones de euros para las líneas Málaga-Melilla y Almería-Melilla, dejando al puerto de Motril fuera de esta ayuda. Los ayuntamientos de Granada y Motril consideran que con esta medida se pone en riesgo uno de los ejes fundamentales de la provincia. Poniendo en riesgo la conexión imprescindible, no solo para los productos y el desarrollo de nuestras empresas, sino además también poniendo en riesgo y cercenando la conexión imprescindible para la Universidad de Granada, que es este puerto. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha destacado que es la tercera ocasión en la que se produce un agravio comparativo con Motril y que se presentará una moción en el Parlamento para pedir que Fomento reconsidere esa actitud e integre a Motril en esas ayudas. La línea de Melilla-Motril es la línea preferida por los melillenses. Si evidentemente ponen más barato porque reciben subvenciones otras navieras de otros puertos, pues evidentemente el bolsillo pesa más que cualquier otra cosa. Almón ha expuesto que alrededor de 500 familias de la costa tienen un sueldo derivado de la presencia de una naviera que ahora podría decidir trasladarse a un puerto donde se les subvencionará. Los melillenses no se merecen que su línea preferida, la que no le cuesta un céntimo a los españoles, sea maltratada. Y que Motril ya transporta más del 60% de toda la mercancía fresca que se consume en Melilla. Álvarez de la Chica ha afirmado que Motril soporta por encima del 50% de los pasajeros de los tres puertos y que tanto en Málaga como en Almería existen dos ferries, uno subvencionado y otro sin subvención que es más barato. El alcalde Cuenca se ha referido además al apoyo del Congreso de los Diputados a la candidatura de Barcelona para ser sede de la Agencia Europea del Medicamento en detrimento de Granada. Rajoy tiene que gobernar sin atender a intereses de su estrategia de alguna manera de consolidación en el gobierno. Que les pido responsabilidad a todos los grupos políticos, el primero el mío, les pido explicaciones de por qué no atienden a una iniciativa que se ha trasladado desde Granada en la cual todos los grupos políticos en este ayuntamiento defendimos el hecho de que Granada es el espacio idóneo y sigo defendiéndole, sigo diciendo que es el espacio idóneo para albergar la Agencia Europea del Medicamento. El Grupo Municipal de Izquierda Unida presentará una denuncia ante la Fiscalía si el equipo de gobierno no ofrece un calendario de comparecencias y actuaciones en el caso de las supuestas irregularidades en la anterior etapa de TG7. Izquierda Unida en el Ayuntamiento ha expuesto que el equipo de gobierno no muestra voluntad para aclarar las supuestas irregularidades cometidas en la Televisión Municipal de Granada en la etapa en la que Juan Antonio Fuentes era su responsable y Cristina García su directora. Según Puente Dura existieron facturas ilegales por valor de casi un millón de euros de sobrecoste e ingresos de 300.000 por publicidad contratada por TG7 que no pasaron por la contabilidad municipal. O el equipo de gobierno presenta cuanto antes un calendario no solo de comparecencia y de trabajos de esta Comisión de Investigación que plantee cuanto antes conclusiones y las denuncias pertinentes en la Fiscalía o por parte de este grupo municipal presentaremos nosotros directamente esa denuncia a la Fiscalía. Dejaremos no solo en evidencia al equipo de gobierno sino que también podremos decir que el Partido Socialista ha llegado al gobierno de esta ciudad para tener voluntad cero en la regeneración democrática en este ayuntamiento. Puente Dura ha pedido que el equipo de gobierno aporte los datos administrativos correspondientes y presente denuncia ya que ha comentado que los gastos son nulos de pleno derecho e ilegales según se desprende de informes realizados por el interventor municipal y el titular de la asesoría jurídica. Por primera vez en la historia de la gincana urbana de Granada se incorporaron en sus pruebas la defensa de la igualdad para erradicar la violencia sexual una actividad organizada por la Concejalía de Juventud y a la que se sumó TG7 Radio. 600 personas han participado en esta gincana que además de ofrecer una alternativa de ocio a los más jóvenes ha buscado actuar contra la violencia de género. De ahí el lema no es no, ¿qué parte del no no entiendes? Otra vez es verdad que se ha hablado sobre cuestiones de conciencia medioambiental sobre el trabajo y cooperación sobre cuestiones que tienen que ver pero este año lo queríamos hacer sobre la igualdad la igualdad entre hombres y mujeres precisamente en un momento en el que por desgracia no avergüenza yo creo que a todo el mundo como sociedad el hecho de que siga existiendo mujeres que siguen muriendo a manos de sus parejas. Un público perfecto de entre 18 y 35 años es el que ha salido desde el Ayuntamiento de Granada este sábado para en esta ocasión superar cuestiones referidas a hechos históricos y personajes granadinos que han destacado en su lucha por la igualdad de género. Hemos notado un incremento muy importante de participantes Granada ahora mismo está llena de chavales jóvenes que están disfrutando que es una alternativa de ocio fundamental que además hemos querido que esté en esta fecha pero que además se sume a los próximos días a la noche en blanco a toda la actividad que tenemos en materia de conciertos por ejemplo en la fanzone del Mundial de Esquí en definitiva hay un abanico de posibilidades en materia de ocio joven que representan ante todo una alternativa a lo que antes era exclusivamente el botellón. El grupo con mayor puntuación de esta 19ª yincana urbana ciudad de Granada va a poder disfrutar de un viaje por el norte de África durante tres días. Los siguientes, el segundo y el tercero lo harán de un viaje a la costa de Almería de tres y dos días respectivamente. El concurso Granada de Tapas 2017 ya cuenta con un ganador se trata del restaurante La Milagrosa e Irreverente que con su etapa Ligado Granadino 2.0 del chef Nicolás Sánchez obtuvo el sábado el primer premio. De los 114 restaurantes que se han presentado este año 27 más que en el 2016 la etapa ganadora ha salido de entre los ocho restaurantes finalistas que han cocinado en directo La Borraja, Carmen de San Miguel, Ácimo, de Milagrosa e Irreverente puesto 43 en Mensuar, La Reina y Sibarius. La etapa que ha obtenido el primer premio este 2017 en el patio del Ayuntamiento de Granada ha sido la del restaurante La Milagrosa e Irreverente. El segundo premio ha ido a parar al restaurante La Reina con la etapa de melocotón de bacalao. Y el tercer galardón se lo ha llevado la corvina escabechada en pan de ácimo de La Borraja. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido un homenaje a un taco un taco granadino en este caso y bueno, lo que hemos hecho es un taco de cordero segureño que luego lleva una crema de queso lojeña con un tomate de safarraya y un aire de la propia leche con la que hacen ese queso. Es todo producto granadino 100% granadino. Sí, es el primer año. De hecho, el restaurante lleva solo un año abierto y es el primer año que nos presentamos. A casi tres meses de la celebración de las fiestas del Corpus Christi Granada tiene ya su cartel en la calle para anunciar una celebración que tendrá lugar del 10 al 18 de junio. Ambiente de fiesta y feria en el Salón de Pleno Municipal para dar a conocer el cartel oficial de las fiestas del Corpus Christi lleno completo en el consistorio para conocer esa composición realizada por el artista granadino Joaquín Peñatoro en el que se conjugan tres símbolos fundamentales de las fiestas del Corpus de amplio sabor granadino. El dragón de la tarasca de claro tinte Lorquiano recoge a la pública de la fiesta vestida de típica mano la granadina. Al fondo se recoge la torre mocha de la Catedral de Granada que simboliza el ambiente festivo del Día del Corpus Christi en nuestra ciudad. La presentación contó con la presencia del presidente de la Federación de Caseteros José Manuel López Barajas del autor del cartel la edil de turismo Raquel Ruz y varios concejales de la Corporación Municipal así como el alcalde Francisco Cuenca. La fiesta y la alegría culminó esta presentación con cantes propios de las fiestas grandes de nuestra capital. Esta noche arranca el concurso internacional Saeta de Oro en su cuarta edición que premia la interpretación del cante flamenco y el plazo para escribirse permanecerá abierto hasta el próximo día 26 de marzo. La Federación de Hostelería, la de Cofradía y la Peña a la Platería con la colaboración del Ayuntamiento y Cervezas Alhambra han hecho posible el arranque de la cuarta edición de la Saeta de Oro. Hablar de Saeta significa hablar de flamenco y sobre todo también de Semana Santa. La convocatoria de la cuarta edición de la Saeta de Oro que cuenta con el respaldo y colaboración de Cerveza Alhambra, cantadores y cantadoras de referencia y de nivel nacional, algunos ya consagrados y otros que se presentan como grandes promesas en el marco de la Saeta. El nivel de los participantes ha ido creciendo cada año y han señalado que aún hay tiempo para que se presenten más inscripciones al concurso. Hace siete años que en el cerrado ya restaurante Sevilla pues tuvimos la idea un grupo de amigos de decir no hay nada, no hay ningún certamen para la exaltación de la Saeta en Granada. El concurso ya ha adquirido un nombre importante. La ganadora del año pasado fue una espléndida cantadora del puerto de Santa María. Eso le da, como digo, una dimensión pues mucho más importante de proyección exterior. El certamen prevé un primer premio dotado con 600 euros además de un recital de cante organizado por la Federación Provincial de Peñas Flamencas e interpretación de una Saeta la primera levanta de la Semana Mayor de Granada, la de la Borriquilla. Cien años cumple este año la cofradía del Viacrucis. Ayer tuvo lugar la salida extraordinaria después de presidir el pasado viernes el Viacrucis oficial de la Federación de Cofradías en la Catedral. La celebración del Centenario de la Cofradía de Cana contó con una alta participación de personas que llenaron prácticamente todo el recorrido del cortejo y en el regreso a la sede rectoral de la Hermandad. Después de la celebración de la Eucaristía que presidió en el mediodía del domingo el prelado granadino Monseñor Martínez Fernández cumplido el triduo al Señor de la Amargura restaba regresar a su sede canónica. Muy satisfecho. El triduo ha salido con toda la solemnidad esperada. El viernes acompañó muchísima gente a la bajada de Jesús de la Amargura a la Catedral. Ayer sábado el segundo día del triduo la Catedral había más de 400 personas y la Catedral es muy grande y las hermandades respondieron perfectamente. El acto en la sacristía fue entrañable emotivo y esta mañana la misa de celebración principal del centenario pues también había un montón de gente en la Catedral el Señor Arzobispo nos ha recibido y nos ha acogido con los brazos abiertos aquí en su casa. Se abrieron las puertas del aseo para dar paso a la Cud de Guía en Sencilla Madera y el primer tramo de hermanos de la Corporación. Detrás la representación de casi todas las cofradías penitenciales granadinas por orden de antigüedad hasta cerrar el tramo con la presidencia de la Real Federación de Cofradías y la presidencia del cortejo con el hermano mayor Salvador Garzón el presidente federativo Jesús Muros la edil de Ciudadanos Lorena Rodríguez el presidente de la Comisión Miguel Luis López Guadalupe y el pregonero de la Semana Santa hermano de la Corporación Luis Recuerda. En el interior del templo se encontraba el alcalde de la ciudad Francisco Cuenca y las ediles populares Rocío Díaz y Raquel Fernández que acudieron a acompañar al cortejo del Viacrucis en su salida. El Grupo Municipal de Ciudadanos no avala la gestión que el Partido Socialista ha llevado a cabo en la configuración del díptico Cofrade Granada 2017 y apoya la creación de una ruta que incorpore a todas las hermandades y cofradías granadinas que lo deseen. La concejala Lorena Rodríguez ha señalado que los comunicados que competen a su grupo municipal son gestionados exclusivamente por ellos y no por ningún otro grupo ni por el equipo de gobierno. El pasado fin de semana distintos medios de comunicación se hicieron eco de la ruta Cofrade Granada 2017. Una ruta sobre la que este grupo municipal quiere dejar muy claro que no avala la gestión que el equipo de gobierno ha llevado a cabo en relación a su configuración. No avala la gestión por no estar presentes todos los barrios Cofrades de Granada, por no dar oportunidad a todas las hermandades y porque el grupo municipal no está a favor de ninguna iniciativa que genere confrontación entre los distintos barrios. En el propio dístico se anuncia que este es el dístico que permite invitar a nuestros visitantes a conocer más y mejor a las hermandades granadinas. Cuando de 32 hermandades que realizan esta acción de penitencia en la ciudad de Granada en nuestra Semana Santa solamente como ustedes pueden ver hay en esta ocasión cinco. Desde Ciudadanos se entienden que estas actuaciones son fruto de la falta de consenso y de diálogo por parte del Partido Socialista. Continúa el encierro en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Un grupo de estudiantes reclama que la Universidad de Granada responda a sus peticiones. El grupo de estudiantes encerrados en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias hasta el momento pretende hacerlo de forma indefinida puntualizando que la Junta Directiva no les ha dado ningún tipo de solución. Por lo que estamos bastante nerviosos y lo que nos está costando es llegar a cualquier tipo de negociación y de acto racional con la Universidad porque básicamente no hacen más que decirnos mentiras y una mentira tras de otra y nosotros intentamos destensar la cuerda pero nos encontramos con un comunicado en el cual intentan difamar absolutamente sobre nosotros. La Universidad de Granada ha puntualizado que la Biblioteca no cumple con las mínimas normas de habitabilidad e higiene poniendo en peligro la integridad del patrimonio de la Universidad. A pesar de que la Junta Directiva de la UGR les ha propuesto otro espacio los estudiantes han decidido mantenerse en la biblioteca por lo que representa este lugar para el colectivo universitario. Entre los reclamos se encuentra la derogación de la LOMCE la renovación del calendario escolar facilidades para sacarse el B1 y un material escolar asequible. La Universidad durante la negociación para intentar que no lo pudiéramos ver publicó su escrito en el cual nos ponía poco menos que como terroristas sociales es cuando lo único que hacemos es intentar defender los derechos de todos y como podéis comprobar aquí atrás. Así que depende de ello. Los universitarios consideran que esto marcará un precedente para que la comunidad universitaria recupere su poder en la toma de decisiones. Sexta sesión del juicio del llamado caso de los romanones testigos de la defensa han dicho hoy que no han presenciado en el padre román la más mínima actitud indecorosa. Varios feligreses y catequistas vinculados a la parroquia del padre román han declarado que nunca han presenciado actitudes indecorosas o lascivas por parte del sacerdote en la iglesia de San Juan María Vianey o en las viviendas que comparte con otros curas en Pinillos y Salobreña. Estos feligreses han descrito que había un ambiente de normalidad de la parroquia donde conocieron al denunciante de los supuestos abusos sexuales cuando ejercía de monaguillo y como catequista. Varios testigos de la defensa han dicho que la víctima estaba bastante integrada en la parroquia después de los supuestos abusos compartiendo momentos en la casa de Pinillos casa a la que iban con sus hijos y con otras familias. Una testigo afirma que la noticia de la denuncia al padre román causó indignación en el entorno del sacerdote quien recibió el apoyo de feligreses de otras zonas. Una profesora del Instituto Juan XXIII también vinculada a la parroquia ha dicho que tiene dos hijos y para nada les habría puesto en peligro si hubiese visto cualquier indicio de algo puesto que acudió con su marido y niños al domicilio de Pinillos en varias ocasiones alguna de las cuales llevó a casa al denunciante en su coche. También otro feligres al que la supuesta víctima contó que había sufrido abusos sexuales por parte del padre román y algunos más ha señalado que esta acusación le dejó estupefacto feligres con el que tuvo contacto a principios de 2015 después de que los hechos fueran denunciados por el joven que le trasladó que se encontraba contento porque había estado con un cura del Opus Dei y un capellán experto en abusos sexuales que le había dado calma espiritual. El Colegio Público San José celebra la quinta semana multicultural. 19 nacionalidades trabajan en ello a través del diálogo, el respeto y la tolerancia. Hasta el viernes 17 el Colegio San José situado en la calle Tablas de Granada celebra la quinta semana multicultural con el objetivo de favorecer la integración cultural, la tolerancia y la convivencia entre los alumnos. Conviven muchas nacionalidades pero que además nos da muestra de cómo en esta sociedad la integración y la interculturalidad se puede trabajar de una manera normal y natural en la que los prejuicios que quizás a veces se puedan tener en un inicio o alguien pueda tener quedan totalmente diluidos. Las actividades también están dirigidas a las familias entre las que se encuentra un desayuno multicultural con comidas típicas de países de origen o desfiles de moda internacional. Pero, ¿cuál podría ser el problema de juntar tantas nacionalidades? El único problema podría ser el lenguaje y ese problema lo vemos sobre todo en la población china. Pero los niños son, los niños de fuera son muy listos, los nuestros también, pero vienen seguramente enseguida aprenden y todos los recursos que el colegio tiene se vuelcan. El Centro San José tiene aproximadamente el mismo número de alumnos españoles que marroquíes y chinos, por lo que consideran que la multiculturalidad es una oportunidad de enriquecimiento para todos sus alumnos. Ricardo Flores López ha resultado reelegido secretario general de Comisiones Obreras Granada en el XIV Congreso de la Unión Provincial celebrado este sábado. Su nueva ejecutiva respeta el carácter paritario y reúne a varias generaciones. La nueva ejecutiva de Comisiones Obreras Granada encabezada por Ricardo Flores ha logrado el 91% de los apoyos en el XIV Congreso de la Unión Provincial celebrado este fin de semana. Flores, que repite en el puesto, aseguró que el sindicato debe seguir luchando por el empleo de calidad en Granada y seguir batallando cada convenio colectivo así como reforzar los servicios públicos. Hemos estado a la altura de las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras de esta provincia. Hemos tenido mucho trabajo y afrontamos estos próximos cuatro años con mucha ilusión y como siempre con muchas ganas de seguir trabajando por los intereses de las trabajadoras y de las trabajadoras de esta provincia que buena falta hace. Tenemos una de las provincias con más paro, con más temporalidad y con más precariedad de nuestra comunidad autónoma. La extensión del Festival Internacional de Tango llega a los municipios de Baza, Montejícar, Pulianas y Santa Cruz del Comercio y en esta edición se hermanará el Río de la Plata con el Río Dauro. Desde mañana hasta el 19 de marzo el Teatro Isabel la Católica albergará la 29ª edición del Festival Internacional de Tango de Granada. Dentro del marco del festival también se harán extensiones a cuatro municipios de la provincia. La Diputación ha tomado parte de este festival para hacer extensible a la provincia lo que ocurre en esta ciudad. En este caso y este año nos iremos a los pueblos como he dicho de Santa Cruz del Comercio a Pulianas a Baza y a Montejícar. El tango que es una forma musical que se compone de tres dimensiones conectadas el baile la instrumentación y la letra todos ellos producto de una hibridación cultural que aconteció en procesos migratorios del siglo XIX y XX en las ciudades de Río de Plata. En esta edición se hermanará el Río de la Plata con el Río Dauro para estrechar lazos entre Buenos Aires y Granada. Además actividades paralelas de música en un autobús turístico descapotable de Granavisión tango en la universidad y en el patio elíptico de Caja Granada o bailes populares en la Plaza del Carmen. Está el caso del grupo Amores Tango que curiosamente es el grupo que tiene más convocatoria de público hoy en Buenos Aires y por su perfil joven y rítmico que han agregado un protagonismo del ritmo en el tango ha captado gran público joven y esto se vio incrementado porque los Rolling Stones cuando estuvieron la última vez en Buenos Aires eligieron a ese grupo de tango para que los acompañe en la fiesta de clausura. La guitarra al flamenco el saxofón al jazz y el bandoneón al tango una semana de tango para toda la provincia que mantiene un contacto directo con los artistas. Conocemos ahora unos datos de visitas espectaculares La Alhambra ha recibido casi 54.000 en la exposición que dedica al pintor Mariano Fortuny. La Alhambra ha registrado 53.923 visitantes en la exposición Tiempo de Ensoñación Andalucía en el imaginario de Fortuny desde el día de su inauguración el 23 de noviembre hasta el pasado domingo. Según estos datos facilitados por el patronato de La Alhambra durante la pasada semana se han contabilizado en la visita a la muestra instalada en la sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Granada en la planta superior del Palacio de Carlos V 2.885 personas de las que 204 procedían de Granada 323 del resto de España 103 de la Unión Europea y 119 de otras partes del mundo. Organizada por el patronato de La Alhambra la obra social de la Caixa y el Museo Nacional de Artes de Cataluña la exposición reúne más de 200 obras realizadas por el pintor Mariano Fortuny durante su estancia en Granada y por primera vez desde 1872 vuelven a la fortaleza Nazari. El Covid ha vencido en Zamora el Granada cayó derrotado en Los Cármenes ante el Atlético de Madrid y se complica su situación bastante. Lo vemos todo tras una pausa en Los Deportes con Pedro Lara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!